Si tienes ganas de violar, piensa en mí. Si tienes ganas de violar, piensa en mí. Ya ves, fue venero tu imagen civil. Págame por la boca, pues siendo otra mía, me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores. También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufres, cuando llores. También piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No quiero para nada, para nada me sirve sin ti. No quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. Piensa en mí, cuando quieras quitarme la vida. ¡Gracias!